hola 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 yo soy la venenito oficial y soporte y yo soy robelo y yo soy angelito de la bueno gente el día de hoy estamos contentos felices por presentar nuestro primer boca estamos muy emocionados y queremos dar las gracias a nuestros a nuestra madre que nos está apoyando muchísimo y a los de la empresa también recuerden y no se les olvide suscribirse al canal de tren centers y la familia perfecta para ser fuerte pero antes de empezar como que yo me voy a poner aquí no sé no me puse mucha luz blanca pero yo soy mujer por favor déjame aquí sentadita yo soy una decente que no digas que no te queremos gorda yo estoy en el trono corte traca ok entonces oye si usted es como ahí como la doctora claro mi hijo doctora pero como chapita claro ay pobre perra se ve como la doctora el tango es un poquito grande se le sale el dedo chiquitos mento gorda gorda y de que vamos a hablar ahorita yo quiero polémica la neta yo vine a este pinche perro ponte a hacer polémica si no pa' que venimos yo tengo una queja con producción nos despertó a las 12 del día ay no se pasa mi machín de verga pinche producción macguarra a la fiesta de la mañana bien levantada con estas cosas como siempre las ojeras de todos los que dan pero mira feliz gorda feliz chocada gorda pero quiero decirles una cosa la gente pues quiere saber primero lo que podemos hablar es yo también siento de como nos conocimos porque la verdad fíjate que la verdad la verdad yo pienso que tenemos que hablar como nos conocimos para que se quede el recuerdo y ya después vendrá como la polémica que tuvo la verdad con Charosky ay mi hija está bravo que tiene muchas parecidas con muchas personas así que si vienes a todos bueno digamos como nos conocimos corte vamos a ver como nos conocimos en primero pues bueno yo baja porque yo soy el que tiene más tiempo aquí en TikTok yo soy originario mi nombre es Robelo para los que no me conocen y soy originario de un pueblito que se llama San Antonio el Alto tengo la edad de 25 años acá está la cámara hermoso ya sabes soy una persona soy una persona muy suena me encanta me encanta soñar, vivir y creo hecho en Dios y todo eso aunque también no soporte como conocí yo a la Merida y Angelito yo los conocí a Angelito lo conocí a través de un like que estaba jodí 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 mandándome la solicitud para que como él dice primero lo tienes que lo que aprendí entonces lo acepté pero después ya teníamos tiempo conociéndonos hace cuatro años pero no nos habíamos hablado en persona nos juntamos porque nos invitaron en La Paz en La Paz entonces ya nos juntamos en La Paz nos hicimos muy amigos fue a a mi casa te fuiste a mi casa a mi pueblo ahí fue nuestro primer punto de viralidad cuando hicimos lo de mosca mariposa ¿te acuerdas? y jugar y después ya lo llevo a mi pueblo vivimos en Guadalajara yo, Fepin y él y después vamos a una serie que se llama Jalisco 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 el carnaval el carnaval de Jalisco y de ahí ya se acaban el carnaval y le digo Angelito vamos a comprar obviamente membrillo que me encanta el membrillo Brenda ya estaba harto de nosotros por eso nos fuimos a San Juan y fuimos a comprar yo fui a ver la Virgen de San Juan entonces Angelito me dice oye aquí en tu pueblo hay un niño o sea mujer que es muy vira que eres que famosa entonces es meme es meme es meme es meme la negra estúpida entonces pues Angelito me dice yo le dije yo la verdad no la conozco y ella me conocía entonces yo la acordamos y entonces Angelito me dice ay hay una a un niño que le está pidiendo fotos vamos a pedir y le dije la verdad yo no le quiero pedir fotos porque ni siquiera lo conozco ni y yo no porque tú no tuviste se lo dije a él y tampoco no escuchaba sus canciones no 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 porque escuché una porque cuando yo te empecé a conocer yo me metí un día entonces entonces ha mentido si me conocía no que no lo conocía no pero me sigo una canción no recuerdo cuál bueno sigamos pero dije este canta muy yo tengo un mensaje donde me ponías al siguiente día cuando grabamos canta sin canta sin hermoso amigo pero se me va a tener con las calles bueno deja de ir como la hipotenusa corte corte entonces Angelito va y le pide Angelito va y le pide la foto pero resulta que en pedir la foto ahí cuéntenos ustedes no y ni siquiera te quería saludar ni nada se puso hasta un oliva no yo fui a congar y yo esta era un nato que venía esta que es yo no siquiera ni la conocía ni yo a ti no pues el chiste es que llegué yo y cuando le iba a pedir una foto tenía una gente porque era babosa tenía mucha gente así alrededor y entonces yo llego y le digo venenito más grande se le hicieron nosotros a la cosa cuando me dio Angelito y yo dije a la madre se le conoce resulta que en vez de yo pedir la foto a ella ella le pidió la foto a mi entonces así me fue él se sintió soñada fue mi momento me va a sumir ir a pedir la foto a la gorda la neta fue mi momento me va a sumir de grabar con estos dos pendejos y hablamos de aguanto la neta y por qué no te ha sido por qué no ruegas de decir ay no yo quiero ser viviendo a mi que te quedé con el Angelito y del Romero que siempre me senta que me voy a comer el huevo de bien porque te portes bien porque tú perteneces con tus papás y lo digo abiertamente fuera del público y fuera de cámaras que eso es lo que me cae con el que te quitan los zapatos pero si no siempre me aputan yo le pego una cacheta y lo coloco para a veces diciendo te voy a comer el huevo eso es lo que me aputa que te echen en cara a un ser huevo de la neta si habláramos de tantas cosas que nos echan en cara si yo hablara de todo lo que me aputa créeme que aquí duraríamos toda la noche y el podcast no tendría fin la gorda la gorda me mandaba mensajes y me ponía quiero chatear con alguien en insta que sentías cuando querías hablar con yo pero si me querías mucho en ese momento si pero yo como que ya me tienes hasta acá que digo ya ya ahorita ya no somos amigos somos compañeros de trabajo de trabajo amigas amigas somos compañeras como que ya nos conocimos todos los defectos ya nos conocimos todos cuando se levantan le apestan los hicos le apestan todo o sea de verdad ya nos conocimos absolutamente ya no nos aguantamos yo ahorita la verdad nada más es por trabajo la neta y si no voy a decir como que si se quita la tasa y cada quien para su casa entonces como les decía fíjense que la verdad la verdad la verdad así veo como los conocimos gente los conocimos así oye ya como supieron que como los conocimos ahora si vienen las polémicas pues cuéntanos pero la la tasa con charosti con ordeo ya que queda tarde polémica no pero la gorda si fue conocida por charosti obvio obvio si obvio porque te peñaste con mi y si no se nos dejó irnos a grabar con él y le dejamos pedir una foto a la charosti porque yo la veo como con más talento yo la veo como con más talento en la charosti yo también yo la veo con talento te tienes la más caja del mundo igual que la la veneno es como la mierda la mueves poquito y a peña pero la verdad tú ya que quieres hablar de polémica porque te encanta la polémica cuéntanos cómo fue que te sientes famosa y cómo era que te colgabas de la charosti como dicen en la charosti me colgaba no pues miren gracias a Dios gracias a la charosti yo estoy no estoy donde estoy ahorita porque la charosti y dónde está hermosa por eso no es blanco porque es angelita claro la veneno la levantaron tan temprano que ni se dio cuenta que te trajo la bata de bañarse y tú la garra de la del tambo sucio de Jackie de Jackie y hasta que huele que Jackie ya quita mi pobre perra no pero si uno que se quejaba mucho de que mi ropa y que Jackie y que la pellerita blanca es que también tiene como 40 y tú también no te pases de lanzar pero para que abren la boca a ver dejemos hablar de nuestra ropa ¿cuál es la polémica que querías hablar hermosa? pues ustedes que hayan su vista para contestarla pues cuéntanos yo no entendí muy bien lo de Charotti pues ella me hizo famosa como mucha gente sabe y mi mamá ya no me dejó juntarme con ella y ciertas veces tuve una demanda contra el DIF que nunca me presenté pero si si me he estado ¿quién te puso esa demanda? pues el DIF y el DIF pero ¿cómo cómo se maneja eso del DIF? no se la ni quiero ni saber me estaba enterando porque te asusta eso ay mira mi hija entonces se mandaba contra el DIF y dice ay felicidades mi hija salió de mi hija y le mandó un beso atendir si acuérdate que si estás voltivo el tiempo a esta cámara va a salir tu cámara es para allá porque también me dicen los compañeros echen al DIF pobrecita pendeja y luego me cae gordo la gente del gay a mi el gay me cae gordo porque yo creo que no tienen nada que hacer tirar mierda y luego me dicen estas mierda me meto puta vieja mal echar mal mal corte corte y cuéntame la historia yo voy bien buena cuando la señora te dijo en el aeropuerto que por qué te mirabas negra ay pues es que que le importa si yo me siento blanca ay mi hija en las botas te miras bien güerita y en persona te ves bien es porque en San Juan hace mucho sol cuando me tomo ya le vamos a comprar un bloqueador al lado pero que le contestaste a la señora el rayo corte no mames entonces feliz entonces yo por eso me meto al gay y digo estas nacas ridículas pongan salientemente primero su casa y luego me tiran el gay pero diría algo con tus ojos queremos decirles espérate espérate pero nunca van a llegar donde yo porque yo soy bonita y ustedes seas nada que verían es que tú te crees bonita no pongan en los comentarios si la gorda es bonita pongan en los comentarios en la familia perfecta en la familia perfecta en es en youtube trend centers estudios ahí busquen ahí comenten si es bonita o es no si está bonita en la cara y con el pelito de bonito fuera no mucha gente ya quisiera ser yo porque mucha gente si quiero ser tú y yo pero es ser un meme siga soñando siga soñando esto no va otra de las cosas muy importantes que dicen que la veneno tiene como los ojos como saltados de las mil yardas déjame hablar de las mil yardas que porque según sufrió de niño mucho y la que sufra y lo pude muchas cosas pero su mamá nos contó que los ojos los tiene porque es herencia de su papá de tu abuelito o quien ay no sé tú no sé tú no tienes la herencia de eso entonces ya viene de parte de su familia de familia pues obvia ya salió de la concit nomás que la gorda es saquero como que se trajo toda la herencia para que ya para que la siguiente gente que seguía ya no salió tanto no pero mi pregunta es yo conozco a la familia de Robert la neta todos sus días hasta las que ya están en el cielo y todas sus huevitas pero nunca he visto una que tenga la boca torcida la neta es que yo soy onisignal a mi no me gusta ser onisignal la boca torcida yo dije que cuando le metieron como la boca la chuenga le metieron la boca que me me cago corte oye gorda pero Robelo quiere que hable de polémica y que no ay es que también habla de la oscura no yo soy joven yo soy joven en esto de las redes sociales yo no he tenido yo por ahí mira yo te conozco desde mucho tiempo y sé que has estado en muchas polémicas con Silvana con Carla te voy a decir una cosa yo no creo que mencione nombres aquí pero las polémicas yo y yo y quiero informar yo no te pedo con Silvana yo y Silvana seguimos siendo amigos compañeras no claro que no yo a ella la respeto mucho estoy muy agradecido con ella porque ella te dio la fama mi hijita gorda yo antes yo antes de conocerte supe que hubo que hubo una fiesta muy de tu cumpleaños que estuvo muy viral y que no sé qué yo te veía muy amigo con el ex novio de Brenda que pasó ahí eres bien a mí me queda gorda que ustedes quieran determe a mí si quieren y el podcast puede pegar con la charovski con horneras pero hablando de mí yo no quiero hablar de las personas de esas ah también te llenes no pero yo sí quiero espérate yo sí quiero saber qué pasó porque nomás quieres quemar a la gorda a ver qué pasó con horneras no cuéntate yo ya conté es una pregunta por pregunta bueno mira es que no ángel iba a ser mentiras y son verdades si tú cuentas la verdad de lo que pasó con horneras que él cuente la verdad de lo que pasó sí bueno cuéntate y ahí tú qué uy yo estoy aquí de entrevistador qué pasa ah mira allá por ahí me contaron que una persona se vendió por seguidores y se dio un beso con una persona que siempre ha sido colgado la gorda ay pero con un beso es como cuando me decían besate con un besito por un león por lo menos ellos se vendieron por un león de perdón ok entonces cómo fue que te violaste con horneras no pero primero ustedes primero tú no yo te cuenta que es que de qué me preguntaron de eso de lo del ex novio de Brenda qué pasó con el ex novio de Brenda yo todavía muy amigo con él de repente ya no te vi no sé qué pasó ahí es que yo no quería hablar yo creo que también él se colgaba de los de estos de los de Carla porque yo a veces veía por ahí por el Facebook yendo ahora pero mía que es uno de aquí que ovega real no mira yo déjalo te voy a hacer una cosa ahorita la realidad la realidad ahorita es que es que aquí nosotros somos orgánicos pásale un cafestito ok no es café no no te dime las mujeres no primero las aguas ok la primera oye dime en este lado un poquito no quiero un cafecito ahorita dice hola soy de San Juan es cierto que la Sharosky te robaba dinero y te mandaron al DIF por eso te oficios a Ciudad de México se arroba cf sí ok pues a ver qué arroba tenga no sé pero la verdad nunca me robó la gente y pues sí sí me ha hecho al DIF bueno me demandaron contra el DIF no ella pero nunca me robó dinero me dio 500 pesos que esos guinotes se hicieron muy virales con la gente chismosa unas fonderas que los guinotes y la quiero tomar esa fondera porque me cae gorda por docicona y por doblecada porque me hace la fonderá ahorita ahora ahora que yo y la fondera hizo famosa por el perro que te estoy quemando pero sí nunca me robó pero sí tuve demanda contra el ahora sigue porque yo no te había contado ahora sigue tú córrele estás la tuve es la misma o qué ay no la gente sigue enferma conmigo y la estoy léelo hay otra más dice saludos desde Perú saludos hasta Perú saludos ¿cuál es la ofensa más grande que le ha que le has perdonado a la venenito y angelito arroba meryfalco saludos ay ya sé cuál yo siento que la ofensa más grande que tuve de la merenito todo derrape cortó el pelo siento que es la ofensa más grande que yo he sentido sobre ella que sobrepasó los límites agarró una máquina de rasurar y me cortó acá atrás siento que yo la corrí muy feo de la casa me recuerdo es porque la gorda quería tener un ahorro de alcancito hizo un huequito aquí para echarte monedita si no llegamos a pelear gorda te voy a dejar con una marca con una borredita y así yo siento que también hay que ser malozo ahora sigan angelito y la otra de angelito fue cuando se quiso sobrepasar con mi siento que siento que la cosa que le he perdonado más fuerte pero pero ni siquiera fue así yo estaba atobado eso es eso déjale le so un poquito porque no sé a ver dice hola angelito lo que sientes por rovelo o él oye angelito es cierto lo que sientes por rovelo o él tenía razón que siempre lo hiciste para generar vistas y dinero ahora que dinero apunta el dinero apunta el dinero vean que hable arroba niki alex miren yo siempre lo que he dicho en redes sociales lo que se ve no se pregunta y yo no iba a estar perdiendo el tiempo con alguien porque según empezaron a decir ay que show cero y que show cero y era show porque siempre nos hablamos como amigos y después tú quisiste venir que una relación y yo dije en qué momento si ya hubiéramos vivido en Guadalajara en La Paz y nunca me habías tirado la onda ya hasta que en redes sociales te enamoraste es normal ahora vas tú gorda vas tú me guardan los calzones los de los niños esta dice alguna vez Anglita y Robelo se han querido propasar y tú por miedo no has dicho nada arroba mejor da ese no sabe leer mi no sé este momento se me hacen como que muy pendejas como que la gente que no tiene sentido de que nos tienen que decir que me violan y eso yo creo que es gente pendeja y la verdad no te voy a decir una cosa es que ha pasado casos o sea tal vez a ti no te ha pasado eso a mí no gracias a Dios pero ha pasado casos que se ha visto mucho no sé si vieron la serie de Gloria Trevi o sea hay casos muy fuertes entonces hay gente que piensa eso pero pero tristemente pero hay una persona que también como que ya eso ya harta porque la gente ya hecha como que la entrevista que hicieron en los tiktok que dicen que eras mi novio que eras como que gente pendeja que no tiene sentido pero entonces nunca ha pasado nada no la gente no Dios impede habla ahorita hay mucha producción y hay mucha gente que te puede depender de nosotros yo siempre porque la gente te juzga desde su posición la neta entonces es un otro problema entonces está limpia gorda de esa pregunta limpia de la mente bueno realmente no pero de otras cosas sí yo también quiero aclarar eso o sea yo nunca le he faltado el respeto a la gorda y nunca se lo faltaría tengo unos valores bien puestos que me enseñaron mis padres hice respetar a las personas y no sería capaz también creo en un Dios que que juzga y y nada es lo único que tengo que hacerte esa pregunta corte no vas tú no vas tú vas tú es que no mame porque siento que esta excepción como que ni me gusta como que me siento un pinky prometido la capita a ver hay producción no hay que irse pasas de lanza con las preguntas no mame no esta yo la voy a contestar leenla tienes que leerla hasta el final tienes que leerla no hasta el final porque también a ver si la otra te gusta si no ya meto la otra y saco la otra porque no nos preguntaron qué signo eres cuál es tu color favorito no es que hay también fuertísimas no dale opción mira dice alguna vez estás metido sexualmente con angelito arroba roma ti tey robelo no es roma tey asco yo ya vi algo nunca en la vida jamás jamás me he metido con angelito sexualmente lo puedo aclarar pero de repente así como que no te mentó ay no la neta no siempre no no es como cuando te veo como caminando así como mujer y así no pero no jamás la verdad y lo que es que le gusta que le chupará chichis corte corte ya silencio ya te callas entonces queda aclarar que no vas angelito vas ay voy yo y mover espérate yo también yo tenía un bolero dice güey son bien perros sé que eres un colgado busca son bien perros sé que eres un colgado busca fama y sé que has grabado con varios tiktokers mi pregunta es cuál es la peor experiencia que has tenido con alguno de ellos arroba fan de robelo bien perros fan de robelo fan de robelo la peor experiencia que he tenido con con alguno de los tiktokers ay fue con no cuando cuando estábamos en guadalajara siento que creo que fue con el del primer tiktoker que no voy a decir bueno primero voy a decir el contexto una vez pues yo antes no tenía tantos seguidores cuando me pues no era mica nunca pero bien que era fan y me que eres tú estoy a ver quiero catear con alguien cuanta que te lo miraba cuando lo mirabas tú 5 y y te sentía y ahora la número que la 4 pero ahí está bastante yo vivo en la cosa y le mandaba rosita y no le mandaba nada no en ese tiempo era pobre pero ya que era rica con lo que me va a pagar le voy a mandar un leoncito para que diles que te siguen para que diles que te siguen para mandar leoncitos porque como en la familia perfecta porque aquí dos meses me da mucha pete me da mucha que haga like y que nadie lo apoye se me hace como una persona muy hambrienta entonces voy a recargar un diario y se lo voy a mandar ¿a ti qué te mandan? ¿a ti qué te mandan? ¿a ti qué te mandan? ok ya sigue contando ok entonces cuando yo me junté con ellos en Guadalajara hubo un tiktoker que siquiera sonó como que yo sentía que si me hacía menos y de hecho una vez me dijo me dijo yo quisiera ah porque primero me dijo que yo que él no me veía talento espérate es otro me dijo ¿cómo? me dijo tú estabas ahí cuando me dijo eso me dijo yo a ti la neta no tengo talento dijo como que tú tendrías que dejar redes sociales porque talento no tienes Robelo es el que hace reír a la gente y talento no tienes y ¿saben qué fue el otro que me dijo? me dijo a mí me gustaría la verdad que ustedes también te gustó a ti perro pero yo era mi amigo a mí le dijo como que broma ¿era verdad? sí era pero se me hace como que la chula y la chula pero no dices izquierda mamás no diga es que como que ya te vas te extiendes mucho y no sueltas sí lo que pasó 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 por eso pues es que eso me dijo a mí me gustaría que estuvieran mamados que los dos estuvieran mamados como yo y así yo grabaría muchísimo y luego que yo me enteré que también un día le dijo oye me puedes subir una historia para subir seguidores no porque yo he subido mucho yo he subido solo y nos cuesta pero yo no le dije en mala onda o sea yo era hasta inocentí yo no sabía ni queda como en nunca oye ya voy a llegar a 10 mil seguidores en insta me dijo pues a todos nos cuesta crecer en redes sociales y a mí me ha costado demasiado si tú quieres subir de seguidores yo no te voy a subir pero no digámonos sigamos siguiente te amo y esto te podemos apoyar a ver los tres juntos no ya es para apoyarte que que se siente que te robes todos los videos para subirlos a insta o es verdad que te estás quedando sin vistas angeli angeli quiero decir esta pregunta que en ningún momento yo no necesito ni idea y la fama yo la tengo y si ocasiones me han dicho que sabe que tanto y ayer platicamos este tema y no no me importa subo los links porque ellos también los suben y no ni modo que me quede como la pendeja que no los suba porque también yo en la que hago contenido y ellos también entonces a chingar a su madre no me han olvidado los videos de nadie y porque las ideas somos de los tres y el equipo se es tres y si usted quiere se para pero si no se quiere pero el que te bufó fue el yo ni caso por qué lo metiste esta mordera que no está aceptado porque ya la había vista pero que le quiere la pregunta no entendí porque habla muy bien que se siente robarte los videos de todos ay pobre espera y subirlos ahí 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 pero pero ¿quién tiene más vistas? en los videos a ver a ver que te vayan a mi insta en el listo de live vayan a ver que te vayan más vistas ok entonces digamos vas tú corazón te quiero dar el vínculo porque ya ponga preguntas quiero contestar alguien y ve ¿no las quiere leer? ¿cuántas te quedan? una ya no es que no es que conmigo le pasa a teléfono ¿qué pasó? a mi nena dice si fueras gay ¿con qué chico de tiktok te gustaría salir o es tu cruz? espero no ofenderte con mi pregunta contestar no te no te hará menos hombre arroba carla rocha ay carla rocha vete a pobre terra putas incomodidades me encantan esas preguntas a mi también me encantan de los test de esto de los chismes ¿qué eres tú ético? yo siento pues así que se me haga carita un hay un chico como que como que yo digo que cuando ves a la persona que te sale y dices que guapito como que te gustaría como que te gustaría se llama jose cuervo o algo así pero se llama jose o jesús o jose cuervo yo por ahí me enteré algo de ayer que hablaba o que siguiente vas tú vas a salir esto me cae cuando que ella tiene otra parte de mi puerta vas a salir por el emo no lo vayan a cortar no lo vayan a cortar producción dice sé que te sé que te avergüenzas de tu pasado voy a avergonzar de mi pasado sé que te avergüenzas de tu pasado te besaste con el arroba dieporta 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 la goma se está ahogando y aventó unos mocos y sabe que hay que comentar los mocos si hubiera sido cierto si hubiera sido cierto eso porque decirlo que casualidad que lo dijo justamente cuando estaba fuertisísimo el chipeó conmigo y Robel nada más se quiso colgar de la fama como paquillana ay vamos a chipearlo con Ando Arturo si se ve yo también escuché que por una vida si no he besado a Robelo no he besado a Robelo que seguramente lo vas a comer ay porque tú ya quieres leones los seguidores el que pide los leones de él yo pero es mentira gente a ver yo mamá me queda una pero ya ya le queda una la gorda dice saludos desde Jalisco soy Melina ahora tú Melina que tan cierto es lo que Ornella dijo en un live que fuera de cámaras lo tratabas mal y que le hacías bullying que lipa a ver que chingados si la verdad que entonces me voy a decir que no no me voy a hacer una carita de mosca y si le decía cosas que que panzona que tripona y si le decía y le dije y le dije y le dije y panzona esto y yo si bien ahora que que su mamá que se le dijo y su hermana Evelyn le dije yo no sé por qué tienes que permitir que la veneno te diga panzona y eso y que eso ofendía y dije ay traga pobre cara panzona besos no yo siento como que si se basaba de lanza con él si gorda pues si yo a él siento que si le debería no tirarle sino pedirle disculpas ay tampoco no sé un poquito la verga porque la verdad si te pasa yo la vez cuando lamentaste el plato con carne siento que te me hizo una falta grande de respeto lo que hiciste con él por qué porque como te voy a decir aviéndole el plato de comida ridícula o sea ustedes son muy pero a mí y siento como que él se desquitó mucho conmigo cuando yo en real nunca le hice nada y no voy a contar que la había limitado de los 15 cosa que no fue cierto siempre hemos hablado de esto y siempre te lo ha dicho Robelo cuando estemos grabando haz lo que tú quieras lo que tú quieras pero ya detrás de cámara quien respetará a la persona entonces por eso te pasaba y si si me pasa pero perra ahorita que te cuento lo de la Brenda que la trae bien punjada ahorita te cerró las cuentas de mi con carlation este perro ha de saber todo el chisme tanto tiempo que yo en tiktok y él era amigo de ella porque según yo espérate según yo este perro primero era mejor amigo de carlation y después andaba con Brenda entonces este perro ha de saber el chisme que pasó con eso no hay chisme o sea no hay chisme chisme mira chisme este es el chisme tragadas salud salud de mujer por mi familia por mi familia por mi familia ok y entonces que chisme tienes tú eso quiero que no nos toques ay es que esta perra quiere atrasar y atrasar el tema sabiendo que si son verdaderas cosas mira yo nunca he hablado del tema y nunca he querido hablar y nunca lo voy a hablar pero siento que a mencionar a esa persona aquí la la quieren dejar como no la quieren dejar como muy mal y la neta la neta la neta yo no me quiero poner del lado de ninguna de las dos para mi para mi o sea hablando ya bien en serio aquí con ustedes y hablando aquí real 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 entonces yo a ella yo a ella real real la quiero la respeto mucho siempre voy a estar agradecido porque si la verdad yo fama pero ya está dando mucho show es que ya nomás queremos ver cuál fue el problema y cuál fue el problema que la amas y que la estuda y que te dio la fama ya la de eso no nos importa a nosotros no mami no mira eso te dice cualquier persona miren cuál fue la pelea de yo y Carla hablando en en sí cuál fue la pelea la pelea no hubo tan grande la pelea más nosotros la hicimos pelea ¿sabes? o sea yo te lo digo si ella viene o yo voy y la busco yo sé que arreglaría las cosas con ella porque yo en mi corazón y en mí está aquí yo nunca nunca he hecho absolutamente nada para que armen con ella más la cosa por la cual lo dejamos de hablar fue así les voy a decir la realidad yo me hago amigo de Carla fue mi primera amiga siéntate siéntate acabo escuchar el chismos la chismosa yo la gracias con Gerber para mi hija por favor yo la la primera la pelea fue con Carla ella es mi primera amiga tiktoker o sea yo y ella te lo juro nos hicimos la fama sí crecí mucho por ella porque la verdad ella me apoyó en todos los sentidos el video que yo grababa con ella se hacía viral porque ella era muy viral entonces era viral pero fuera de eso yo hablaba en privado con ella yo era amigo de ella yo la respetaba la quería la aconsejaba me pedía consejos se los daba ella estuvo cuando el viejo me robó mis páginas de Facebook me apoyó muchísisísimo o sea te lo digo en serio ella sabe lo que se siente cuando pierdes tus redes sociales y ella estuvo ahí 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 conmigo apoyándome pero ahí viene la cosa entonces cuando yo me voy a vivir con Brenda cuando yo me voy a vivir con Brenda en un mes Carla me habla por teléfono y nos invita a Las Vegas entonces nosotros queríamos ir nos vamos a Las Vegas y eso pero el abuelito de Brenda había fallecido entonces está como a los dos días miramos a Carla con Marlene en Las Vegas o sea no nos dijo como que o sea habíamos quedado que íbamos a ir a Las Vegas pero al último prefirió irse con Marlene y nos dejó a nosotros pero ese fue no pero no lo tomamos nada personal porque en sí ella tenía razón la podías ir tú solo no déjame hablar es que en sí ella tenía razón te voy a decir porque cuando yo hablo por teléfono con ella que porque Brenda estaba molesta porque Brenda le había dicho a ella es que no sé si tenía que contar pero no es nada grave o sea Brenda le había dicho yo quiero conocer a Marlene quiero juntarme con ella y busca los dos días la mira con Marlene y eso pues como que dijo qué pedo pero después ya cuando juntas la versión de las dos como yo les hablaba a las dos yo hablo por teléfono con Carla ella lleva en el avión wey que pasó esto y me pasó esto y yo le dije mira me pongo un helado de Brenda y me pongo un helado tuyo en el tuyo Carla tenía razón porque y se lo dije a Brenda le dije Brenda Carla tiene razón ¿por qué? porque tu abuelito acaba de fallecer ¿cómo te iba a invitar a Las Vegas a una fiesta si tu abuelito acaba de fallecer? pero me pongo un helado de Brenda que Brenda Carla tenía que avisarle y decirle oye Brenda ¿quieres ir con nosotros a Las Vegas? más no lo hizo me pongo un helado de la posición de las dos o sea en la de esa ese fue el primer razón que hubo o sea no fue el problema ese fue el primer razón que hubo entre nosotros entonces llega la fiesta de un amigo que también era tiktoker con él que no lo quiero mencionar porque no estoy nada bien con él entonces llega la fiesta de él por salir muy mal muy grave porque me hizo menos cuando yo tenía poquitos seguidores él me dijo que no me creía que no me creía acerca de él por la razón de que que no me creía acerca de él por la razón de que yo tenía poquitos seguidores y que él tenía que grabar para su podcast y que ya estaba al lado de Carla y que me quitara de ahí porque yo no le servía para nada así entonces pasa eso pues seguimos llega la fiesta de esta persona y ya llegan la fiesta ellos tienen sus problemas tienen sus problemas Carla y Brenda tienen sus problemas yo no me quiero meter en eso yo voy a hablar de mí lo que pasó conmigo entonces llega ya pasa el problema que ellos tuvieron ellos tuvieron y después yo hablo por teléfono con las dos o sea yo hablaba yo estaba entre medio güey ¿saben lo que significa eso? entre medio yo les había ofrecido a ellas venirse a Ciudad de México entonces yo cuando hablaba con Carla yo le decía güey Carla por favor arregla las cosas con Brenda pídense disculpas no se pueden pelear Carla es testigo y te los juro que no estoy mintiendo porque sé que lo va a ver y no estoy mintiendo arregla las cosas con ella y eso a Brenda le decía lo mismo arreglan las cosas con Carla güey no se pueden pelear la gente las quiere güey las quiere juntos quítate al baño arregla la verdad se está cagando se acaba el chisme no hay güey bueno si no hay güey bueno si no cagas que no cagas de que no cagas y lo que estaba como que diciendo me lo chulo porque donde tenía y tenía sonido amigo me la he vuelto que estaba perraña y ahora se va con el sonido al baño si nadie te escuchó los No es más rico ¿No te echaste un pedo? Sí Pero sigamos, ¿no? Sigamos Ay, ya después Y volvimos a corte porque fue al baño Bueno, ya después Empecé yo a hablar con las dos Empezamos a hablar yo y ella Y yo las quería como arreglar, güey De cualquier otra manera Las quería juntas ¿Por qué? Porque la neta Las dos eran amigas mías Y la verdad Ni una le tiraba ni de otra Ni de la otra Simplemente en mis pláticas De las dos era Ponerme en el lado de las dos Y respetabas la decisión de las dos Siempre fui sincero y clave con las dos Entonces Llega un punto donde Yo pido un video Abre a Carla Le pido un video de Carla viaja Perdón, Carla viaja Con Silvana A una casa Y se juntaron varios tiktokers Entonces Aquí viene la explosión mía Que yo me alejé Entonces Aquí llega el punto Donde yo me dejo de hablar De con Carla Cuando me entero de estas cosas Yo le pido un video Estaba en tendencia A un tren Entonces yo le pedí el video A todos mis amigos Se lo pedí a Rubén Se lo pedí a Brenda Se lo pedí a Carla A José Manuel A José Manuel A mis primas Se lo pedí a todos Entonces Al pedirle ese video La persona cuenta O sea la verdad Voy a contar La persona cuenta Que cuando yo le pido el video A Carla Carla se reacciona De una manera de Ay no ma Me hiciste Robelo Es como bien No sé si lo dijo Pero es obvio Que lo dijo Porque ella es la única Que sabía que le pedí el video Fue ella Entonces ¿Cómo va a saber la persona Que me chismeó ¿Cómo iba a saber De que yo le había pedido un video? Entonces tiene lógica Lo que me contó Entonces La persona me cuenta Y me dice Oye ten mucho cuidado Con Carlita Porque Carlita Habló de ti Cuando estábamos Con una casa de Silvana Y dijo que Que tú nomás La buscabas Por conveniencia Y por Fama Pues si Seguidores Ajá Cuando realmente De verdad Yo Fuera de cámara Siempre cuando Yo quería subir un video Que era problemático O chipeo Le mandaba mensaje Le decía Oye Carlita ¿Puedo subir este video? Oye Carla ¿Puedo hacer esto? Pues te lo juro Siempre fui real con ella Muy Cuando a mí me dicen eso De ella Me dolió mucho Que ella hubiera hablado Eso de mí Y nunca le di Lo comento Simplemente Nos dejamos de hablar Nunca le mandé mensaje Para atrás Ni nunca le reclamé Porque dijiste eso de mí Ni nada Entonces Pasa el tiempo Y miro comentarios De ella En Facebook Que me pone Tú nomás Quieres ser amiguito En los videos Pero en persona Y yo dije Güey ¿Dónde te estás metiendo Todas las veces Que fui amigo Que te acompañé Que he hablado O sea A ella le valió Todo eso Me dolió mucho Después me preguntaron Que por qué Me había peleado Con Carla En un live Y ella me bloquea Me bloquea De todas las redes sociales O sea Quedé descomunicado Con ella Se me hizo como que Después de que pasó El tiempo De que pasó El tiempo De que pasó El tiempo Yo me quedé Como pensando Güey Tiene solución O muestro Tiene solución No sabía Cómo mandarle mensaje Yo No tengo Ningún coraje Contra ella Ningún récord Ella es una persona Súper noble Súper humilda Súper linda Meto las manos Al fuego por ella Y te juro Te juro Que yo me volvería A hablar con ella Porque yo sé La clase de persona Que es Yo estoy muy agradecido Con ella Y me duele mucho Que haya perdido A mi mejor amiga Que ella fue en su momento La primera que me apoyó En redes sociales Full Y es la primera amiga Que tuve En TikTok Y la Así que conocí Famosa Pero fue mala amiga Porque habló de ti Pero tal vez Lo hizo como en modo de Si yo le estoy pidiendo el video Tal vez pudo verme Como que Ay sí sí Fastidia Como que Ay yo Como ¿Sabes? O sea yo me he puesto En el lado Entonces yo quedo como en ese punto Donde dije Ay tú también hermosa Porque ideas no tienes Las ideas ¿Quién te las da? Ya los habla No Yo siempre te doy las ideas Todas las ideas Pero como dices Yo no sabía Hablo mal ¿Cómo funciona el juego De nosotros tres? Fácil está Déjame No por eso Ya para que se acabe El juego de aquí ¿Cómo funciona? Angelito no funciona Sin ti Ni sin mí Yo no funciono Ni sin ti Ni sin ti Y tú no funcionas Sin nosotros ¿Por qué razón? Porque todas las ideas ¿Sí o no? Las ideas Son mías Todas las ideas No Las ideas Todas las ideas Que se hacen en la red En los videos De aquí De aquí De aquí De todo Lo que lo hizo Son mías Las ideas mías Y tú las haces virales Porque tú eres muy viral Entonces las ideas Las haces muy virales Las haces muy famosas Y Angelito funciona En la parte de que Nos saca los vuelos Paga la luz Renta al departamento La imagen La imagen de los videos Entonces Los tres Somos fundamentales En este grupito Porque si Si no está Angelito Yo no funcionaríamos No viviríamos juntos Si no hicieras tú Las ideas mías Nos hicieran virales Y mis ideas También te miras yo Entonces Share De ese juego De aquí ¿No? Ya Mira Alguien de aquí Parece mi moza De aeropuerto Alguien de aquí Se puede vivir a Alguien de aquí Se puede vivir a Una persona Y resulta que De chingón A la soñar A la dos Ah no En obregón Puedo decirte Ha sido obregón Alguien de aquí Te trajo la bata De bañarte Porque la he levantado Al muy tiempo Alguien de aquí Se puede tener Dos carros De diario Tu gorda No No Alguien de aquí Nos avergonzó Nos avergonzó Con la señora De una lavandería Porque fue Los calzones Bien flameados Alguien de aquí Le he chupado A la chicha En un video Alguien de aquí Fue de baño Se ha hecho unos pedos Que se llevan a salir Si buscan De familia perfecta En youtube Le mando a la A la empresa Tren centers La familia perfecta Perfecta Gente pues yo creo Que hasta aquí Se terminó Aquí se acaba El podcast Gente Por favor Se lo vamos A suplicar Se lo vamos A rogar Se lo vamos A implorar Por favor Suscríbanse En este canal Porque de aquí Va a haber muchos videos Y no queremos Que se pierda ni uno Y vamos a decir Una cosa Cuando subamos Nuestros videos La primera persona En comentar Le vamos a regalar Una ropa De nosotros tres Una prenda Una prenda La primera Por eso tienes que estar Yo tal vez una gorra Yo tal vez le de Mi saco Entonces Bueno tienes que estar Muy atenta Muy atenta O muy atento En comentar rápido Para que tú entres En la rifa Y seas uno de los primeros En comentar Los videos que subamos Porque te puedes ganar Algo Así que gente Suscríbase Y bye Gente también Recuerden que Nuestros Bueno mis redes sociales Son Angelito De la Y que no te fuimos En la red de sal Yo quiero La avenida Oficial A la avenida Si suiganla Porque la verdad No pega Seguidores Y yo soy Robelo Ángel Los quiero mucho Saludos Bien Los quiero Gracias por ver el video.